Estamos trabajando ya sobre la fiesta, la trigésima segunda fiesta de la tradición, así que estamos avanzando con eso, con los preparativos, con los docentes, con la comunidad en sí, con los alumnos que acompañan, con los papás, para que sea una verdadera fiesta como viene siendo desde hace 32 años. Ya tienen definida la fecha, falta muy poco, el 4 de noviembre, es un sábado. Sábado 4 de noviembre, sí. El evento arranca a las 18 horas, acá en la rotonda de la escuela, al frente de la escuela, con el clásico pericón nacional, que se hace todos los años, y después se hace el desfile de agrupaciones por las calles del pueblo, y finalizamos con la peña, digamos, que se hace este año en el salón de Grupo Mota. Qué lindo, con muchos artistas también, una cartelera muy linda, han confirmado. Sí, tenemos muchos artistas, está Hernán Rondán Grasso, que es padrino incluso de la fiesta de hace muchos años, el nuevo estilo chamamesero, los majestuosos del chamamé, Rubén Jiménez, y las voces de Montiel, y Ariel Cuello. Esa es la cartelera que tenemos para este año. Nosotros comenzamos acá y ya estamos preparando el pericón nacional, con los chicos, nivel inicial también va a bailar ese día, así que se están preparando con todo, y bueno, preparando su ropa también, así que bueno, los esperamos a todos. Está rindo ver cómo los chicos frente a la escuela, que transitan a diario, bailan el pericón nacional, porque es un gesto muy importante a nivel cultural, porque acerca a la familia, acerca al vecino, a quien conoce a los alumnos de aquí, a ver ese momento que es único e irrepetible. Vienen los padres, viene la abuela, la tía, todos los familiares de los alrededores también vienen a verlos, y es cooperadora escolar, y es importante que arranquen con sus alumnos de la escuela, ¿no? Y hace tantos años, sí, esa es la tradición, y todos se preparan, preparan sus trajes, todos, y bueno, ese día es muy esperado, sí, sí, la verdad. Aparte con muchos alumnos en la escuela también. Sí, sí, tenemos más de 110 alumnos. ¿Y todos bailan el pericón? Todos, todos, nivel primario, primaria y nivel inicial. ¿Y cuándo arrancaron con los ensayos? ¿Hace un tiempo ya? Y hace dos semanas, sí, hace dos semanas con el profesor de música. Pero aparte saben porque lo bailan todos los años, ¿no? Sí, ya están, arrancaron y re lindo porque ya lo tienen incorporado, como que ya viene ya desde jardín, entonces ya saben todos los pasos y todo eso. ¡Abro! ¡Ronda mayor! ¡Un, dos, tres! 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 Vamos a fritar tortas fritas, a atender la cantina. Tenemos que destacar que este es el evento con el que cuenta la escuela para recaudar fondos. Que con esto la cooperadora solventa un montón de gastos, mantiene el edificio, se compra mobiliario. Así que el aporte de la comunidad a esta fiesta es muy significativo. También está en circulación un bono, un bono de 2.000 pesos que tiene seis premios muy interesantes que va a estar sorteándose a través de la Lotería de Entre Ríos ese sábado. Así que muchísimas expectativas sobre todo por la colaboración que pueda hacer llegar la gente con el bono y en la cantina, ¿no? Que para ustedes va a tener un impacto importante. Así es, así es. Y bueno, ya convocamos a las mamás para que colaboren con las tortas fritas. Toda la familia, los tradicionales choripanes. El salón es amplio, tiene lugar para estacionar. La localidad es tranquila, así que el que venga a visitarla sabe que está, es tranquilidad acá. Por otro lado, también la entrada es gratuita y voluntaria a la vez. Siempre tenemos, digamos, en la entrada una urna para el que quiera colaborar con la cooperadora. Bienvenido sea, así que estamos muy agradecidos con eso. La senadora Claudia Gico presentó un proyecto de su autoría para que la fiesta sea declarada de interés provincial. Que eso es importante, digamos, porque ha sido varias veces declarada por el Senado, pero no de interés provincial. Así que estamos también sobre eso, que ya tuvo media sanción. También por medio de la comuna se gestionaron unos subsidios, que es para hacer el evento, que son de vicegobernación por la señora Laura Estrata. Así que también agradecidos con eso. De otra forma no se podría hacer tampoco el evento este de esa magnitud. Así que esperamos que la gente nos acompañe, que el clima nos acompañe, que podamos hacer todo como está planificado. Ahí están los paisanos y las paisanas también. Las Delicias presente. ¡Aplausos! Ahí estamos. ¡Que sea fuerte el aplauso, que sea fuerte! Porque ellos vienen nada más en busca de un simple aplauso, de mostrar su vestimenta, su pilcha. Ahí están. ¡Gracias! ¡Gracias!